Vamos a ver ahora las vasculitis de vasos grandes, que son la enfermedad de Takayasu y la arteritis temporal o arteritis de células gigantes. En ambos vamos a tener inflamación, entonces la tasa de sedimentación eritocitaria o velocidad globular segmentaria va a ser elevada. Y esto es porque hay inflamación. En la arteritis temporal tenemos inflamación con necrosis. Bueno, la inflamación es más que nada focal, sí, necrosis, y es una inflamación de granulomatosa, entonces hay células plasmáticas, necrositos T y todo esto. Y es parchado, o sea, aquí tenemos, por ejemplo, dilatación de la arteria, que es como un aneurisma, lo normal, aneurisma, eso es por la inflamación que debilita la pared y todo esto. Entonces, así está. Y si ya tomamos una biopsia, puede ser que tomemos una protesta normal o una protesta afectada. Entonces, si el tomar una biopsia y que salga normal, no excluye el que el paciente tenga esa enfermedad. Entonces, aquí el paciente se presenta con cefalea o con pérdida de la visión súbitamente. Sí, a veces síntomas constitucionales como fatiga, peso y así, pero ante la sospecha de esto hay que dar prednisona porque el paciente se puede quedar ciego. Entonces, no vamos a la biopsia, sino primero tratamos y luego vemos si tenía o no la arteria temporal. Lo primero que hacemos es, no dimos la tasa de estimulación heterocitaria y si está elevada, entonces sí damos tratamiento. Y luego ya vemos la biopsia. Los resultados de la biopsia, los resultados de la biopsia, se siguen viendo hasta 30 días después del tratamiento. Entonces, no importa que damos el tratamiento y luego tomamos la biopsia, pero es muy importante no hacer la biopsia antes del tratamiento para no retrasar el tratamiento porque esta es una emergencia. Entonces, el tratamiento es 40 a 60 miligramos de prednisona al día. Y para quitar a los pacientes, para quitar a los celesteroides, se les puede dar tocilizumab, que es un inhibidor de la interleucina 6. También se puede dar topiramato o lepiteracetam. Y aquí encontramos fragmentación de la lámina elástica interna. Siempre que un paciente con cefalea tenga más de 50 años, por lo general es como 70, 80 años más o menos, pero ciertamente si es arriba de 50, entre las confederaciones siempre va a estar arteritis temporal. Y también puede venir con claudicación o así, generalmente de las arterias, hay como la carotidia externa, ramas ahí mandibulares o así. Y la enfermedad de Takayasu, también llamada enfermedad sin pulso, es, hay fibrosis, bueno, hay como estiramiento y anchura así de la arteria. Entonces, el paciente no le vamos a sentir los pulsos de las extremidades superiores y vamos a tener esa diferencia de que los pulsos de las extremidades superiores no se sienten y si lo de las extremidades inferiores. Entonces, esto se ve generalmente en mujeres, no en la vez de 50 años. Y aquí sí el tratamiento es esteroides, pero también podemos dar ciclofosfamida, mofetilmucofenolato, azateoprina, metotrexate, ciclofosfamida y el tocilizumab para quitar a los pacientes del esteroide. Igual aquí tenemos la tasa de sedimentación globular muy elevada y la proteína C reactiva también está elevada. El tratamiento es en pruebas de esteroides, pero como hay muchos efectos adversos queremos tratar de que el paciente tenga el menos uso de esteroides.